¿Te acabas de instalar Mortal Kombat Mobile y estás buscando una guía de cómo empezar en el juego y volverte un jugador bastante bueno? Entonces estás en el video correcto, porque acá te voy a enseñar la mejor guía de principiantes para comenzar a jugar MK Mobile. Bueno, comencemos desde el principio. Te acabas de descargar el juego y completas el tutorial principal, todavía te enseñan cómo es la jugabilidad, cómo golpeas, cómo te cubrís, cómo haces ataques especiales, que son las cosas básicas del juego. Te enseñan que las peleas son 3 contra 3 y también te enseñan que cada personaje tiene su propia pasiva y que les pueden mejorar los ataques con cartas de mejora o con oro. Una vez completas el tutorial te van a dar algo que te va a ayudar muchísimo en tu cuenta, que es un personaje de diamante. En este juego hay 4 rarezas de personajes, están los de bronce que son los que te dan al inicio, personajes de plata, personajes de oro y por último los más fuertes y que tienen más rareza que son los personajes de diamante. Este pack que te dan al completar el tutorial te viene con 500 almas. Y las almas son las que principalmente te permiten abrir packs para desbloquear nuevos personajes. Te dan 5 mil de oro que es bastante poco, pero el oro te sirve para muchas cosas, entre ellas abrir packs de plata para que te den personajes de plata, abrir packs de equipamiento para equipar a tus personajes con equipamiento que los haga más fuertes, entre otras cosas. Y te dan un personaje de diamante aleatorio del equipo MK11. El equipo de personajes MK11 en este juego es uno de los mejores, así que este diamante te facilitará el comienzo en el juego. Los mejores personajes que te pueden tocar en este pack son, en tercera posición diría que es Bushin MK11, en segunda Liu Kang MK11 y en primera Scorpion MK11 que es el mejor personaje del juego prácticamente. Así que te recomendaría que si no te toca alguno de estos personajes o querés que te salga el mejor de todos, simplemente borra el juego, volvé a descargarlo o podés borrar los datos del juego y volver a abrirlo, e intenta de nuevo hasta que te toque el personaje con el que más te sientas conforme. En este caso Scorpion MK11 sería el mejor de todos. Es un personaje muy rápido, muy fuerte y aunque le tengas a nivel bajo, puede derrotar a casi cualquier personaje que le pongas adelante. Bien, ya tenés tu primer personaje de diamante, ya sabes un poco de lo que va en el juego y ahora cuál es el siguiente paso. Bueno, lo que deberías hacer ahora es jugar el modo batalla. En este modo vas a poder entrenar a tu equipo para que sea más fuerte y suba de nivel. También vas a conseguir bastantes monedas que al principio te van a servir un montón. También te van a ir dando almas conforme vayas completando cada torre en este modo. Y vas a poder subir de nivel tu cuenta que esto es importante para poder acceder a dos cosas. Ya que a nivel 20 desbloqueas el modo automático para que tus personajes peleen por su cuenta, que sirve un montón para poder formar ya sea experiencia o por si te da flojera jugar. Y a nivel 25 desbloqueas el modo de juego de la cripta. Modo en el cual vas a poder conseguir corazones para intercambiarlos y poder comparar personajes y equipamientos. Lo siguiente que tenemos son los desafíos o los desafíos semanales. Cada semana tenemos un desafío nuevo de un personaje de lo distinto. Y podemos completar estos desafíos que nos van a permitir conseguir el personaje que está de recompensa. En los desafíos nos pedirán algunos requerimientos en cada una de estas torres. Como por ejemplo solo usar personajes de bronce, solo usar personajes de plata. Que los personajes de plata los puedes comprar en la tienda por 30.000 monedas. Recomiendo mucho al principio gastar bastante oro en packs y plata para poder tener un equipo bastante fuerte de plata para poder hacer los desafíos sin muchos problemas. El oro lo puedes sacar como digo del modo batalla pasando las torres que es la mejor forma. Y también algunos requisitos nos piden tener en el equipo un personaje en específico o una clase en específico. Completando las torres de héroe desafíos también nos dan bastante oro, almas y experiencia. Así que una muy buena forma para poder conseguir bastantes recursos y obtener personajes sería haciendo desafíos. MECOMobile en algunas actualizaciones agrega 9 desafíos para personajes de oro que todavía no tienen uno. Algunos ejemplos podrían ser el desafío de Shang Tsung clásico, el de Noob Saugt clásico, el de Jade clásica y el de Smoke clásico. Si ven alguno de estos desafíos les recomiendo intentar completarlos ya que son personajes muy buenos. Después tenemos los eventos de torre. En cada actualización tenemos torres diferentes con diferentes recompensas, diseño, batallas e equipamiento. Pero cuando comenzamos siendo totalmente sincero es prácticamente imposible completar una torre. Ya que son 200 batallas que hay que pasar y cada batalla es más difícil que la otra. Pero no te preocupes porque le puedes sacar bastante provecho a las torres igualmente. Ya que aunque no puedas ni pasar a la primera batalla o te quedas atascado no importa. Simplemente lo que tienes que hacer es jugar todos los intentos gratis que tengas disponibles. Puedes entrar a la batalla y salirte rápidamente que igualmente vas a obtener una recompensa. Puedes obtener muchas monedas, almas, equipamiento y hasta personajes gratis por solo jugar los intentos en las torres. Y obviamente no recomiendo refrescarse intentos si ya los sabotaste todos porque no vale la pena y es mejor esperar a que se recarguen gratis. Una torre que está permanentemente en el juego es la torre Shao Kahn. Esta torre si o si la tienes que jugar porque en esta torre te dan lo que son los puntos de talento. Que te sirven para colocarlos en el árbol de talentos para desbloquear y mejorar nuevas habilidades que te ayuden en tus peleas. Esta torre también te da lo que son fragmentos de espíritu. Que te sirven para poder obtener en un evento llamado cacería de reliquias que viene al juego cada 2 o 3 meses aproximado. Un diamante gratis que es Shao Kahn Conquistador. Si obtenemos 21 de estos fragmentos vamos a poder cambiarlos por un Shao Kahn de diamante que es un personaje bastante bueno. Además en la torre de Shao Kahn también nos dan almas y monedas así que si o si recomendado jugarla. El modo guerra de facciones. En este modo vas a poder competir para obtener cada 3 días una recompensa en base a los puntos que hayas conseguido. Primero elegís el clan donde querés estar, todos tienen bastante dificultad la verdad así que creo que no importa mucho cual elijas. Y vas a tener 2 opciones de juego, el modo batalla rápida o el modo sobreviviente. En el modo batalla rápida vas a poder conseguir pocos puntos de guerra a comparación del modo sobreviviente. Pero es un modo que se usa más que nada para probar un equipo o para subir de nivel a tus personajes. Así que este modo sirve mucho para subir de nivel como el modo batalla más que para farmear puntos. El modo sobreviviente es el modo donde más puntos vas a poder conseguir. En este modo elegís una dificultad dependiendo de que tan bueno sea tu equipo y tenés que pasar cierta cantidad de batallas. Con la condición de que la vida de tus personajes no se regenera naturalmente. En este modo y por cada temporada hay diferentes personajes que tienen un multiplicador de puntos. Así que si llevas a estos personajes mayor cantidad de puntos vas a poder conseguir. Las recompensas varían según la clasificación que hayas alcanzado. Así que mientras más alta sea tu clasificación mejores recompensas vas a obtener al final de cada temporada. En este modo también vas a conseguir lo que son los rubíes de sangre. Que te permiten comprar cosas en la tienda de este modo como personajes y equipamiento. Lo recomendable al comenzar es usar los rubíes de sangre en comprar un solo personaje hasta que lo tengas al máximo. O un solo equipamiento hasta que lo tengas al máximo. El mejor personaje que puedes comprar en esta tienda es sin duda Scorpion Clásico. Un personaje que te va a ayudar mucho en este juego por lo buena que es su pasiva. Y el mejor primer equipamiento para comprar diría que es el Voodoo Sangriento. Una pizza muy buena y que sirve para ponerla en cualquier personaje de tu equipo. Ahora tenemos las pruebas. Completando las pruebas obtenemos recompensas como oro, almas y rubíes de sangre. Algunas pruebas son fáciles, otras difíciles. Pero al principio les recomiendo hacerlas fáciles como jugar una y tres batallas rápidas en guerra de facciones. Que nos dan bastante oro. Conseguir algunos puntos en guerra de facciones también es bastante fácil y nos dan rubíes y oro. Y bueno si logramos completar todas las pruebas diarias que tenemos. Nos darán como recompensa un pack que está bastante bien. Donde viene un personaje garantizado que puede ser de bronce, plata o de oro y algunas cositas más. Dentro de este apartado también tenemos algo muy interesante y que sirve también mucho cuando comenzamos. Que es el vínculo a MK11. Que básicamente por vincular MK Mobile con Mortal Kombat 11 obtenemos un personaje de diamante gratis del equipo MK11 y 1200 almas en total. El único requisito es tener el Mortal Kombat 11 en consola, en PC o en cualquier dispositivo para poder vincularlo a Mortal Kombat Mobile. Para vincular deberemos ir a ajustes y tocar donde dice vincular con consola. Nos aparecerá un código para ponerlo en el Mortal Kombat 11 donde dice vincular a MK Mobile. Ponemos el código y ya estaríamos vinculados. Y recibimos nuestro personaje de diamante MK11 donde nos puede tocar un escorpión MK11 y 40 almas por cada día que inicimos sesión a Mortal Kombat 11. Algún día supongo que agregarán la vinculación a Mortal Kombat 1 y será más o menos el mismo procedimiento y nos darán un personaje MK1 gratis. Otro dato que tengo que mencionar es que si querés otra forma de ganar bastante oro y algunas almas cada día es mirando los anuncios en el apartado de recompensa gratis. Más o menos podés obtener 30.000 o 40.000 de oro y unas 50 almas si mirás los 10 anuncios disponibles. Además te puede salir también desde un personaje de bronce a un personaje de oro. Si no te funcionan tan bien los anuncios revisa que no tengas ningún bloqueador de anuncios activos o algo por el estilo. Que sé que a algunas personas les pasa esto. El último modo de juego que nos quedaría sería el modo misiones. En este modo es donde básicamente podemos farmear almas a cambio de mandar a algunos personajes de nuestra colección a misiones. Lo mejor que podemos hacer es ir avanzando poco a poco y bloquear la mayor cantidad de misiones posibles. Si completas una misión con éxito se bloqueará la siguiente misión y así hasta completar la torre y bloquear la que sigue. Pero obviamente llegará un punto donde tus personajes no serán lo suficientemente fuertes para completar la misión. Así que simplemente seguiremos haciendo misiones inferiores porque nos dan almas igual hasta ser lo suficientemente fuertes para seguir avanzando de misiones. Este modo es donde vas a poder sacar la mayor cantidad de almas por día una vez llegues a un punto donde puedas repetir misiones constantemente con facilidad y que te den bastantes almas. En este modo también cada 2 o 3 meses viene un evento especial que es el evento de Reptile Clásico. En el cual deberemos juntar una cierta cantidad de ojos simplemente haciendo misiones constantemente. Y si logramos alcanzar el objetivo al final obtendremos un personaje de diamante gratis que es el mismísimo Reptile Clásico. Un diamante que está buenísimo y que seguro que te va a ayudar mucho. El pase de combate la verdad que para un principiante no debería ser muy importante. Tenés que tener personajes bastante fuertes para poder completar las misiones de los pases de combate. Y si justamente es el pase de un personaje no tan bueno no merece la pena. Simplemente jugaría casualmente y completaría misiones por casualidad. Ahora hablemos sobre los packs. ¿Qué packs son recomendables comprar o qué packs deberíamos comprar cuando recién empezamos? Porque seguramente lo que bastante gente hace es irse a la tienda y comprar el pack que mejor se ve o que tenga una probabilidad de diamante. Bueno primero obviamente recomiendo abrir los packs gratis que te dan cada día. Que son el pack de bronce y el pack diario que este te puede dar hasta un personaje de oro gratis. Y en general te dan cosas que te ayudan al principio. En la tienda hay 4 packs por almas que están de forma permanente. El pack de combate meca 11 y el clásico. El pack de desafío y el pack de oro. ¿Cuál de estos packs es recomendable comprar? El pack de oro seguramente sea la mejor opción cuando recién empezamos porque el objetivo sería tener un equipo de oro que esté fuerte. Hay que intentar maxear a los oros primero. Ampliar nuestra colección para tener más personajes para requisitos y completar desafíos. Ya que tener un buen equipo de oro a buena fusión es mejor que tener un equipo de diamante pero sin fusión. El pack de desafío no lo recomiendo comprar simplemente hay muchas mejores opciones por un precio un poco mayor. Y los packs de diamante como el clásico y el MK11 la verdad que son bastante buenos pero el más recomendable sería el de MK11. Ya que cuenta con más probabilidad de que te salga un diamante y aparte todos los personajes del equipo MK11 son muy buenos. Además en este pack te salen personajes de oro raros como los del equipo lagarto, los clásicos que están muy buenos, etc. Pero esos serían los packs permanentes. Pero en MK Mobile llegan en fechas importantes de celebración packs con descuento. Y por esos packs es donde deberías ahorrar una buena cantidad de alma ya que hay algunos que merecen mucho la pena y que benefician mucho a los principiantes. Como es el caso del pack Copa Combat. Este pack es de lo mejor para los que recién empiezan ya que tiene una chance muy elevada de que te salgan personajes del equipo Copa Combat. Que es básicamente uno de los mejores equipos de oro del juego. Otro pack que llega con descuento y que es muy bueno es el pack de Guerreos Elementales. Uno de los packs con mayor chance de diamante en el juego y que contiene muchos personajes de diamante muy buenos. Si ves alguno de estos packs es muy recomendable comprarlos si tenés almas suficientes. Pero bueno eso sería todo lo importante que una persona que recién acaba de empezar en el juego debería saber. Espero que esta idea les pueda o les haya servido para conocer y mejorar en Mortal Kombat Mobile. Quería hacer este video más que nada para todas esas personas que viven los comentarios si tienen dudas o no saben que deberían hacer para avanzar. Así que espero que este video les sirva. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si fue así me apoyarían un montón si dejan su like. Si no estás suscrito te puedes suscribir que me apoyarías un montón también. Si querés te podés unir al Discord de la comunidad, ahí publico noticias y filtraciones sobre este juego. Y tenés un montón de gente que te pueda ayudar si tenés algún tipo de duda. El link está debajo en la descripción. Espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.